Hola que tal chicos y chicas como están? Yo soy Carla y bienvenidos a un nuevo video Les recuerdo Nexus el mensaje está dado, cambia y pon lo que quieras Oigan, sus tierras son imposibles de plantar un lugar Estoy hace media hora buscando donde me voy a construir y no hay nada No, porque tienes que pillar nuestros armarios No volveremos a hablar de esto en directo Se me acaba de ir un poquito la cabeza Bien chat, a por donde va El 9 de enero, muy cerca de mi skin Lo que no se si después o antes, eso ya se verá Todas las skins Y saldrá un viernes Y se irá de la tienda un domingo Y yo quiero hacer tantas cosas Que no se ni siquiera si me va a dar tiempo Va a ser una locura, eso si que os lo puedo confirmar Grefg, cuanto valdrá tu skin? Mi skin valdrá lo que todas La serie de ídolos, cuanto valía la skin? 2000 pavos, menos incluso El pack 2000, es que no se cuanto es Pero tiene en el fondo ese azulito Del pack de ídolos De la skin Y no os preocupéis que Que hay cositas pensadas Y yo creo que os va a sorprender bastante Es que Para mi skin Quiero organizar un torneo Dentro del juego Para que Los que queden mejor en ese torneo A lo mejor pues Los 1200 mejores de Europa Los 800 mejores de NA Los 500 mejores de Brasil Se lleven la skin ¿Vale? Es algo que ha pasado con las skins de Marvel Es algo que ha hecho Lachlan Con su skin Con el torneo de picos Y es algo que quiero hacer yo Con mi propia skin Tengo claro Que quiero que sean escuadrones ¿Vale? Para Poder jugarlo con el escuadrón Con el escuadrón salchichón Y que vosotros lo podáis jugar Con los amigos Con vuestros amigos Pero Quiero Que ahora mismo en directo Decidamos todos juntos ¿Cuál es el torneo Que más ilusión Os haría? Os pongo ejemplos Yo no quiero que sea un torneo De sudar De un Battle Royale normal Y que gane el mejor No Porque van a venir los pros Y nos van a reventar la puta cabeza Lo que quiero No tengo amigos No, no, no 100% tiene que ser con amigos chicos O tríos o escuadrones Porque yo no quiero jugar con el escuadrón Y ya me entendéis Os buscáis amigos Pero Lo que sí tengo claro Es que No quiero que sea Un torneo De un Battle Royale normal De como si fuera modo arena Porque si no va a ser muy competitivo Y no va a ser divertido La clan Tuvo una idea muy buena Y lo hizo solo a pico ¿De acuerdo? Lo hizo solo a pico Y quiero que vosotros Me digáis ahora mismo En los comentarios Con donaciones O lo que queráis ¿Cuál es el torneo Que más os gustaría Que fuera el de mi skin de Fortnite? En mis últimos bits Porque tengo que pagar Hacienda Que son unos H ¿Ves? No te donará más Te amo En la recta final Pero con la skin Puede salir La skin La mochila El pico El ala delta Y el baile De momento Os puedo contar Que cuatro De estas cosas Saldrán En el pack De mi skin Para relajarnos Un poquito Como podemos ver La skin de Gref Será presentada El domingo 10 de enero Y este día Tendremos el torneo Aquí podremos conseguir La skin Antes de que salga En la tienda El viernes 15 de enero Y esta Se iría el domingo 18 Probablemente